Gracias, muy buenos días, para mí es un placer estar compartiendo con ustedes en esta mañana y más aún presentarles nuestro AN7 sin límites. Cuando nacemos no decidimos qué condición económica vamos a tener en la vida. En algunas ocasiones nos arropa la pobreza, una pobreza extrema que nos da dos opciones, seguir adelante y cambiar nuestro futuro o dejar que el sistema nos consuma. En esta ocasión vamos a presentar la historia de Ana Silverio, una mujer luchadora que vivió en una pobreza extrema, pero esto no fue limitante para que hoy en día cientos de niños y jóvenes se beneficien de un plan de capacitación. Veamos. La pobreza extrema fue parte de la infancia de Ana Silverio, una niña que crecía en el sector Los Juandules de esta capital, pero que entendía, a muy corta edad, que tenía un propósito en la vida de ayudar a los demás. Mi papá murió cuando yo tenía apenas tres años y mi mamá tuvo que salir y batallar con nosotros. En mi familia siempre hubo muchas necesidades. Mi mamá tuvo que ganarse la vida lavando, a veces dejaba la sangre en la ropa de tanto lavar. La situación fue muy difícil. Murió uno de mis hermanos de hambre, pero esa crisis me llevó a una petición. Yo me subí arriba del sin de mi casa y ahí en ese sin yo empezaba a llorar. Y yo le decía al señor, ¿por qué tanta pobreza? ¿Por qué tanta situación? ¿Por qué tantos niños pobres? Y le decía al señor, cuando yo crezca, yo quiero ayudar a los niños pobres. Yo quiero ayudar a la sociedad, yo quiero ayudar a mi barrio. Yo quiero hacer algo. Una infancia frustrada por una violación, cuando Ana solo tenía cinco años, le da la capacidad de poder trabajar con niñas que han sido víctimas de abuso sexual. Yo crecí en un barrio con muchas necesidades, con mucha prostitución, violaciones. De hecho, fui parte de esa niña abusada de esos tiempos. Fui violada allá en el barrio. En el barrio, en los barrios pasa algo, es que todos son cercanos, todos son familia. Generalmente hay una puerta que entra y otra puerta que sale al patio, pero ese patio llega a la casa, a otra casa. Es un hacinamiento. Entonces, todo el mundo entra, todo el mundo sale, todo el mundo es cercano. Si alguien, si una niña te dice, en un barrio fui violada por alguien cercano, mira, puede ser, no necesariamente un tío o un primo. Es alguien que estuvo dentro de la casa, que durmió hasta en tu casa, comió en tu casa, pero abusó de ti. Y nuestra casa, el patio o el lugar de recreamiento era la calle. Y allí teníamos que a veces salir corriendo porque nos caían muertos en los pies, porque mataban a uno. Y siempre había un sinnúmero de situación. Violaciones, muertes, drogas, hambre y prostitución era el panorama que se vivía en el barrio que vio nacer a una mujer que en el día de hoy lleva más de 16 años ofreciendo capacitación y ayuda a cientos de niños de escasos recursos con el Centro de Desarrollo Integral El Mesías. Ahora, ya no es una niña pobre sin recursos, tratando de ayudarla. Ahora es una persona que tiene recursos para ayudar. Entonces, ahí empezamos a organizar. Ya ahora tenemos una escuela de arte, donde se le da arte a los niños. Imagínate un niño pobre que quiera piano. ¿Y dónde va a estudiar piano? Ana Silverio dejó todo atrás, procreando una hermosa familia y continuando con el propósito de ofrecer una mano ayuda a los niños que tienen sueños, donde ofrecen clases de piano, batería, guitarra, ballet y una gran familia forjada en valores cristianos a aquellos niños de muy escasos recursos. La Biblia dice que Dios tiene planes. Dios tiene planes. Con nosotros. Que busque los sueños de Dios. Que busque los planes. El sistema tiene destrucción. Pero Dios tiene sueños. Tiene planes contigo. Que busque los planes. Que por encima de todo, busque los planes que Dios tiene para contigo. Somos creados para toda buena obra, la cual Dios preparó de antemano. Lo que me pasó de violación, de hambre, no lo preparó Dios. Dios no preparó eso. El sistema estaba ahí para dañar. Pero como Dios tenía un plan, yo perseguí el plan de Dios. Y hoy gozo de una buena estabilidad. Hoy puedo ayudar a otros porque seguimos planes de Dios. Como vimos, no importa de dónde procedemos para alcanzar nuestros sueños. Nunca debemos de perder las esperanzas. Ana Silverio no tenía una limitante física. Ella tenía una limitante económica. Pero esto no fue excusa para ella salir adelante. Y hoy poder ayudar a cientos de jóvenes con centros de capacitación. Si usted quiere ser nuestro próximo personaje a N7 Sin Límites, solamente tiene que comunicarse con nosotros vía WhatsApp. Y es al 829-420-1245. 829-420-1245. Y te podrás convertir en ese personaje sin límites de la próxima semana. Feliz resto de la tarde.